Todos los week-ends, conmigo quiere hanguear Y ella se viene, no puede disimular Que yo la motivo, encima se me quiere trepar Y yo positivo, si me llaman la voy a buscar Todos los week-ends, conmigo quiere hanguear Y ella se viene, no puede disimular Que yo la motivo, encima se me quiere trepar Y yo positivo, sabe que no la voy a soltar Me llama el fin de semana y me dijo que es la que hay Quiere treparseme encima pa' que yo le dé tonight Está loquita por verme, ella se quiere desquitar Está agobiada de estudiar, pero ready pa' hanguear Conmigo se escapa, pa' moverme la chapa No se pone celosa, ella quemó esa etapa Me lo da con la gisipueta, pa' el sexo ella está dispuesta No se niega pa' la propuesta, cuando me la llevo Todos los week-ends, conmigo quiere hanguear Y ella se viene, no puede disimular Que yo la motivo, encima se me quiere trepar Y yo positivo, sabe que yo la voy a buscar Todos los week-ends, conmigo quiere hanguear Y ella se viene, no puede disimular Que yo la motivo, encima se me quiere trepar Y yo positivo, sabe que no la voy a soltar Woo oooow oh oh , me tiene loco Yo la provoco, entre sus piernas Un maremoto , cuando la toco No quiero que pare, y que le tire otro Woo ooh ohoo oh oh, fumame un poco Y poco a poco, entre sus piernas se forma un maremoto Cuando la toco, no quiere que termine lo de nosotros Todos los week-ends, conmigo quiere janguear Y ella se viene, no puede disimular que yo la motivo Encima se me quiere trepar, y yo positivo Si me llaman la voy a buscar Todos los week-ends, conmigo quiere janguear Y ella se viene, no puede disimular que yo la motivo Encima se me quiere trepar, y yo positivo Sabes que no la voy a soltar